Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este próximo domingo 18 de noviembre se va a disputar el Gran Premio de Las Vegas de la temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, será como sabemos la tercera competencia de esta actual temporada 2023 Fórmula 1 que ya está a punto de terminarse Que se disputa precisamente en Estados Unidos y bueno, como sabemos ya se disputó el Gran Premio de Miami Se disputó el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas y ahora la Fórmula 1 llega por tercera vez en esta temporada a Estados Unidos Pero esta vez para disputarse como Gran Premio de Las Vegas y bueno, cabe mencionar que el último Gran Premio de Las Vegas que se disputó Fue hace ya 41 años atrás, es decir, hace más de 40 años en el que fueron solamente, que tuvo solamente dos versiones en los grandes En la temporada 1981 y 1982 donde se corrió precisamente en el estacionamiento del César Palace Es precisamente en el estacionamiento de ese Casino de Las Vegas y bueno, y justamente este mismo circuito corre a un lado de donde estaba este mismo Donde estaba ese antiguo trazado callejero y bueno Y además para esta competencia vuelvo a apostar por Max Verstappen Aunque ya obtuvo su tercer mundial Esta vez lo voy a apoyar para que llegue a los 51 triunfos Iguales al alemán tetracampeón mundial Sebastián Betel Y bueno, así que le cedo toda la suerte del mundo a Verstappen para que gane esta carrera Y además también apostaría por Fernando Alonso para que obtuviera su victoria número 33 Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video Adiós, camifuera, chao Adiós, camifuera, chao